Yo soy el mensajero del amor y solo me acompaña Dios, yo doy amor para vencer También soy compañero del dolor, también lloro mi corazón por ese amor que no llegó Porque la ingrata que ayer tardé destrozó mi corazón, que se fue y llorando me dejó Ay esa herida yo te juro que ya se me curó y ahora muy feliz que canto yo Yo soy el mensajero del amor y solo me acompaña Dios, yo doy amor para vencer Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor El mensajero del amor me llama, mira cartero Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Y no me diga, no me diga mamá buena, no me diga nada Que esto es para guarachar, mamá Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Yo soy el indio más bravo, mira soy el mensajero del amor Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Esta fue una linda rumba que inventé en el malecón Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Soy mensajero del amor Soy mensajero, mensajero, soy, soy mensajero del amor Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Ay mamá buena, mira, mira, cosa buena, no me diga nada Que esto es para guarachar Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor Yo traigo amor de negrito, mamá buena, qué bonito Yo traigo amor para vencer, soy mensajero del amor No me diga nada, no me diga nada Soy mensajero del amor 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 Ay, yo no vengo contra nadie Solamente traigo amor Soy mensajero del amor Ay mamá buena, cosa buena, mira, mira, no me diga nada Que esto es para guarachar Soy mensajero del amor Soy mensajero del amor